Hola mis amigos de YouTube, bienvenido a un video más, te saluda tu amigo Víctor En este video te voy a demostrar nuestras plantas de pitahaya plantadas en balde Al final del video también te voy a poner como hemos plantado, tenemos un video Hace un año hemos plantado estas plantas en balde, al final del video te voy a poner Quédate hasta el final, vamos a ver variedad por variedad nuestras plantas Que ya están con fruta, algunos todavía están con brotes florales Esta técnica de plantar en balde, en macetero, pues te puede servir en lugares que no puedes hacer excavación Por ejemplo como este lugar todo rocoso, o también en el techo de tu casa En el techo de tu casa no vas a poder escarbar, y ahí también te puede servir esta técnica de plantar en balde Tus plantas de pitahaya Mira en balde cuánta fruta nos ha dado, acá tenemos dos listos para cosechar, ahora vamos a cosechar Nos vamos a comer nuestra fruta orgánica Mira por acá otra fruta Por acá hay más Por acá Por acá hay más Ya van a madurar En un balde amigos Y por acá tenemos encima de la roca en balde Esta variedad es híbrida Ahí está mira Con sus brotes florales Cuántas flores tiene En un balde En un balde amigos Te animo que plantes tus plantas En techo de tu casa O lugares que no se puede escarbar Si no tienes un pedazo de terreno Puedes plantar en balde Y alimentarte de tu fruto orgánico Ahí están con brotes florales Y acá tenemos de variedad American Beauty Todavía no nos ha dado ningún brote floral También acá tenemos Amarilla Amarilla nacional Por acá otro American Beauty Todavía no floreo Ahí está lleno de flores Esta es nuestra variedad híbrido Estoy muy contento Muy feliz Ya me está dando resultados Ya está en floración La dedicación no ha sido en vano Esta es una satisfacción Ver crecer Ver florear tu planta No saben la emoción que uno siente amigos Mis amigos Ahora voy a cosechar De mi balde A ver Nuestra fruta orgánica Plantada en balde Ahí está A ver Vamos a partirlo amigos Acá estoy con la visita De un amigo De un socio Suscriptor El Corigabilán A ver amigos Vamos a partir Esto es variedad Fundatos Mis amigos Esto es fruta Esto es alimento Orgánico Miren este amigo Gracias hermano A ver Vamos a probarlo De la misma huerta Amigos 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 Riquísima fruta Gracias por tu visita Amigos Corigabilán No gracias a ti hermano Estaba delicioso Y algo natural Orgánico Te felicito por todo el trabajo que haces Esto es mi institución Por luta de ofensia 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 Variedad Un dato de israel Ahí está En floración Con su brote floral Por aquí hay dos flores Dos brotes florales Y por acá Un macetero Esta planta ya conocen ustedes Tremenda fruta Ya está por madurar En dos semanas Ya va a estar listo Para cosechar Y así muchas frutas Ahí Así produce Amigos Un macetero Un macetero En el techo De tu casa Puedes producir Esto es techo De mi casa Estamos en la azotea Por acá hay otro Pero falta Tutorial Está descuidado Falta trabajarlo Este es de variedad Híbrida Voy a ponerle A su tutor Amigos Esta técnica De plantar En Maceteros O en baldes También te puede Sirvir Si tu vives En casa Alquilada O en casa De tu suegra Ya cuando te mudas Te vas con toda Tu planta Pues Con toda Tu planta De pitajaya Produciendo Ya te vas Fácil de mudar Fácil de cargar Mis amigos Muchísimas gracias Gracias por compartir Por compartir tu tiempo Un poco de tu espacio Estoy muy agradecido Gracias a ustedes Este canal Por ustedes Está creciendo Muchísimas gracias No dejes de comentar No dejes de dar like Si no estás suscrito Suscríbete amigos Así les estaré Compartiendo muchas experiencias Lo que pasa acá En esta huerta Muchas gracias amigos Hasta nuestro próximo video Gracias Adiós Gracias